muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso en el editor de misiones del dcs y en el día de hoy no vamos a hacer un tutorial como todos los demás que bueno si no sabes si no les habéis visto os dejaré arriba a la derecha la lista de reproducción sino que esta vez vamos a hacer una cosa que yo en algún vídeo ya he dicho que podíais hacer y es bueno pues un seguidor me puso un comentario de una misión en la que necesitaba ayuda porque no sabía cómo cómo llevar a cabo una cosa entonces pues bueno pues yo le dije que si se lo podía resolver por escrito si era algo sencillo pues se lo contestaba por escrito y si no haría un vídeo así que como podéis ver estamos en un vídeo y esto es porque no es fácil de explicar escrito y sobre todo porque los conceptos que vamos a utilizar no les hemos visto todavía en los vídeos que hemos tenido hasta ahora entonces pues bueno va a servir un poco como como ejemplo práctico pero tranquilos porque yo intentaré subir no sé cuándo pero intentaré subir los tutoriales de esos conceptos que va a ser por un lado las banderas con condición conmutada y por otro lado crear una radio de para interactuar con las con las banderas el jugador y no acciones de de la idea así que bueno os voy a pasar a explicar el comentario o sea la misión y bueno lo primero dar muchísimas gracias a esteban 2234 perdón que fue el que el que escribió el comentario y pues eso muchas gracias por por hacerlo y bueno os animo a todos los que veáis este tipo de vídeos que yo sé que también por cierto muchísimas gracias por seguir esta serie porque yo ya sé que no es un contenido muy para ganar suscriptores o viewers que bueno yo de momento mi canal es pequeñito y demás pero bueno que yo agradezco mucho que lo estéis siguiendo porque sé que los que lo estáis viendo sois fieles y veis siempre los vídeos y me alegro que lo hagáis porque eso significa que os gusta o os ayuda así que aprovecho también para para daros las gracias y bueno pondré aquí el comentario y básicamente bueno si queréis pausar para leerlo todo básicamente lo que quiere él es controlar a dos convoys o convoyes no sé cómo se dice por separado y pararles y reanudarles las veces que él quiera así que como ya he dicho vamos a utilizar unos conceptos que todavía no hemos visto así que bueno yo lo he probado no lo he hecho a la primera lo he hecho a la segunda porque he probado una cosa y no funcionaba así que me lo he escrito en un papel para para no para no tener ningún ningún problema y bueno si queréis que algún en algún momento haga una misión de cero probando todo y grabando todo desde que pruebo cualquier cosa hasta que no me funciona y tema y demás pues también me lo podéis decir porque queréis que no se se aprende así también yo he de decir que he aprendido haciendo misiones y viendo que no funcionan y buscando a ver cómo podían funcionar y demás así que vamos a pasar con con lo primero vamos a buscar no sé dónde era yo lo he puesto por aquí bueno pues por aquí mismo vamos a buscar una carretera porque ya que estamos os voy a explicar cómo hacer que un convoy vaya por la carretera y no tengáis que poner mil puntos de ruta y demás así que vamos a buscar una carretera si no lo habéis aquí en en el modo alt o salen de este color como naranja oscuro y vamos a poner unidades terrestres así que vamos aquí vale vale lo voy a poner bueno no sé cómo lo quería él yo lo voy a hacer con con unidades amigas que al final es lo mismo y vamos a poner vamos a poner unidades desarmadas vale vamos a poner por ejemplo este le voy a poner una esquina española y vamos a poner le ponemos cerca de la carretera no hace falta que le pongamos encima y le vamos a poner aquí en tipo de waypoint le vamos a poner en sobre la carretera y ya vemos que automáticamente se pone ello solo así que vamos a poner unas cuantas unidades vamos a poner 5 6 por ejemplo este se me ha movido vale y vamos a hacer un waypoint pues yo que sé por aquí mismamente veis que como le he puesto que es sobre la carretera este también se amolda a la forma de la carretera si no es una línea recta entonces vigilamos que no me estén volviendo para allá otra vez vale y voy a crear bueno le voy a poner nombre a este grupo que se vaya a llamar voy 1 le doy aquí autonames para cambiar las los nombres de cada unidad copio con control c le doy al a este mismo le doy control c y le doy control v aquí le voy a quitar este waypoint o sea se lo voy a mover hacia acá para saber cuál es cuál y les vamos a juntar para luego verlo en la misión cuál es cada uno vale lo hemos puesto que el convoy 2 le voy a cambiar el nombre el convoy 2 va a ir hacia el oeste y el 1 hacia el este por ejemplo o sea esto en su misión o en vuestra misión pues sería a donde queráis que llegue el convoy vale entonces ahora vamos a poner una unidad que voy a ser yo en este caso voy a poner un helicóptero voy a poner un hiwi bueno me da igual vamos a poner por ejemplo una del ejército de tierra y lo ponemos o en jugador o en cliente vale y espera lo voy a poner en despegar desde el suelo en marcha lo voy a poner aquí para estar cerca luego y necesitamos que estar en una unidad para poder controlar las radios así que si es la misión con un helicóptero pues lo pones con un helicóptero y si no con un avión pero vamos lo importante es que esto esté o en jugador o en cliente y ahora pasamos ya con la cuestión en su mayor esplendor que es la sección de los disparadores así que vamos a crear primero las banderas que vamos a usar yo como ya sabéis y si no lo sabéis os pongo por aquí el tutorial de las banderas me gusta poner lo primero las banderas vamos a poner inicio de la misión lo voy a poner en negro para que luego no me moleste supongo que se verá aquí y si no lo vuelvo a poner en blanco vamos a poner de nombre banderas parar y reanudar por ejemplo vale y lo voy a poner en negro así que vamos a acciones bajamos hasta la E y vamos a buscar establecer bandera y establecer valor de la bandera vamos a poner primero una parar c1 c1 va a ser convoy 1 y c2 va a ser convoy 2 vale voy a copiar esto voy a clonar esta voy a cambiar el 1 por el 2 para tener esto voy a establecer el valor de la bandera aquí lo pego lo que tenía copiado que es establecer el valor inicial de la bandera parar c1 lo voy a poner en 0 lo clono lo bajo para tener un poco de orden y establecer el valor de la bandera parar c2 en 0 también y bueno vamos a hacer lo mismo con reanudar vale por si por si creéis que os podéis equivocar en escribir o demás yo os recomendaría que si sabéis lo que significa rc1 pues pongáis rc1 que será reanudar c1 pero yo lo voy a poner con todas las letras para que se entienda bien vale establecemos también el valor de la bandera copio esto y lo pego aquí reanudar c1 vale 0 en el inicio reanudar c2 vamos a ponerle valor inicial 0 a reanudar c2 y el primer paso lo tendríamos vale ahora tenemos que como ya sabéis que al inicio de la misión se establecen todas estas banderas y se establece un valor inicial de 0 para luego poder usarlo nosotros a nuestro favor podría poner aquí también lo de las radios pero lo voy a poner en una parte para no mezclar lo voy a poner en gris por ejemplo inicio de la misión por eso digo que también lo podía haber puesto arriba pero prefiero separarlo y lo voy a llamar radios iniciales vale y lo que vamos a hacer aquí es crear una radio un elemento de radio que luego lo podemos abrir con el con el menú de comunicaciones y en el F10 y podemos añadir valor o quitar valor a las banderas con ese menú entonces bastante interesante vale bajamos a añadir elemento de radio aquí lo podríamos poner para la coalición o para grupo pero bueno como o sea grupo sería rotatorio 1 en este caso que es para que cuando yo esté en este grupo del helicóptero tenga acceso a esas a esas radios pero bueno como no sabemos si es una misión online o demás lo vamos a poner en que le salga a todos que es añadir elemento de radio a todos y vamos a poner aquí convoy 1 deténgase vale esto es el texto que nos va a salir aquí luego en el menú de comunicaciones entonces lo ponemos como que le estamos dando una orden ponemos la bandera de parar c1 y valor 10 que esto significa que cuando le demos a este texto la bandera parar c1 va a añadir 10 unidades vale esto bueno como ya digo lo explicaré en otro vídeo más detenido porque es que si no se nos va a hacer larguísimo y voy a hacer otra radio para cuando el convoy 2 o sea cuando queramos que el convoy 2 se detenga y tenemos que la bandera también es la del 2 y 10 vale ahora ya pasamos con la otra parte que son las condiciones conmutadas vale entonces como estas van a ser las de parar lo voy a poner bueno da igual luego lo explico que va a ser mejor vamos a poner que cuando la bandera parar c1 sea verdadera queremos que el convoy 1 se pare entonces venimos aquí y le ponemos la regla que bandera verdadera y le ponemos la de parar c1 vale cuando la bandera parar c1 sea verdadera bajamos aquí hasta la p a ver que me ha pasado parar grupo y el grupo que queremos parar es convoy 1 y vamos a decirle que establezca el valor de la bandera de reanudar el convoy 1 a 0 ¿por qué? porque esto lo que va a hacer las condiciones conmutadas es que le podemos dar varias veces entonces ya sé que aquí al principio le hemos dado un valor de 0 pero luego como le vamos a sumar quiero que luego al al darle a parar la bandera de reanudar sea 0 ¿por qué? porque si no no funciona básicamente si no lo entendéis pues ya digo que haré haré otro bien entonces vamos a ver establecer valor de la bandera reanudar c1 0 vale esto va a hacer que cuando le demos a la radio de parar el c1 que es que la bandera parar c1 sea verdadera se pare el grupo convoy 1 y se establezca que reanudar reanudar c1 sea 0 ¿por qué? porque si no estaríamos dándole órdenes contradictorias entonces esto ya digo como es de parar lo voy a poner en rojo para luego acordarme y voy a poner aquí parar c1 vale bueno en verdad si parar c1 vale luego haremos otra que será bandera para c1 podría hacer uno nuevo desde cero que es lo que iba a hacer pero para ser más rápidos lo voy a clonar y voy a cambiar aquí todo para que en vez del 1 sea el 2 vale entonces condición conmutada le voy a cambiar de color para saber que unas del 1 y de otros del convoy 2 parar c2 bandera verdadera lo cambiamos al 2 el parar grupo al 2 y reanudar c2 en 0 vale si si no lo habéis entendido lo paráis y lo ampliáis para verlo bien que ya sé que no se ve muy bien pero bueno vale ahora vamos a hacer las o sea estas son las condiciones para que cuando nosotros le demos a la radio y la bandera esta sea verdadera el grupo se pare entonces ahora queremos que se vuelva a reanudar y como hacemos esto voy a clonar voy a clonar la 1 y así hago todo del 1 y lo voy a poner en verde verde oscuro vamos a poner de nombre reanudar c1 convoy 1 ahora tenemos que cuando la bandera parar ya no nos sirve queremos reanudar c1 que es la que tenía copiada desde el principio en vez de parar el grupo convoy 1 vamos a reanudar grupo convoy 1 y establecer ahora ya no reanudar c1 porque le estamos dando aquí el valor sino parar c1 sea 0 como he dicho antes esto es para que no le estemos dando órdenes contradictorias y ahora voy a hacer la de reanudar el grupo 2 voy a cambiar todo por esto es muy útil hacer las banderas iguales y solo cambiar en un en un número en un carácter para luego hacerlo fácil ahora voy a explicar la del 1 por ejemplo tenemos que varias veces que es lo que significa conducción conmutada que lo podemos ejecutar varias veces cuando la bandera reanudar c1 sea verdadera el grupo convoy 1 se va a reanudar y a la vez vamos a establecer que la bandera parar c1 sea 0 como ya digo es para que no le estemos dando órdenes contradictorias vale ahora ya tendríamos como hacer que pare y reanude una vez pero si lo probáis así no os va a funcionar ¿por qué? porque no le estamos dando o sea perdón porque le estamos poniendo siempre la misma radio ahora que tenemos que hacer vamos a tener que borrar una radio y crear otra para que para que cuando le demos a reanudar el grupo nos salga en el menú que queremos pararle otra vez y viceversa porque hasta aquí hasta el verde lo que tenemos es que se nos va a crear al inicio las de parar pero no tenemos la opción de reanudar entonces vamos a crearlas ahora lo voy a poner también en gris voy a ponerle de nombre radio 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 reanudar el convoy C1 en condición conmutada muy importante que ya se me olvidaba y ahora le vamos a dar que cuando la bandera cuando la bandera parar C1 sea verdadera queremos primero eliminar una radio eliminar el elemento de radio si habéis puesto una de estas dos antes en la de crear la radio pues ahora tenéis que seleccionar una de estas y vamos a poner aquí tal cual el texto de la radio entonces venimos aquí mucho cuidado con saber si tiene aquí un espacio después de la última letra o no entonces os venís lo más a la derecha clicáis le dais hacia la izquierda y ahora control C para copiar venís aquí y control V entonces le decimos que nos elimine esta radio inicial cuando cuando la bandera sea verdadera y le vamos a añadir otra vez elemento de radio la bandera ah no perdón otra vez no esta la vamos a hacer ahora que se llama o sea la bandera no perdón la radio que se llama convoy 1 reanude la marcha voy a copiar esto para tenerlo para luego la bandera va a ser reanudar P1 y el valor va a ser de 10 esto lo que va a hacer es lo mismo que antes cuando le demos a este texto la bandera reanudar C1 va a valer 10 más de lo que vale en ese momento voy a clonarlo y pasarlo todo al 2 vale muy importante de verdad y no me cansaré de decirlo repasar las cosas porque hay que ver si todo tiene sentido vale entonces vamos a hacerlo esta vez con el 2 condición conmutada que cuando la bandera parar C2 sea verdadera se elimine el elemento de radio de convoy 2 deténgase y se añada convoy 2 reanude la marcha que hace que la bandera reanudar C2 valga 10 más de lo que vale en el momento vale vamos a hacer no, uno nuevo voy a clonar esto lo voy a poner en otro gris para saber que es otro tipo de radio y voy a poner aquí de hecho espera voy a clonar la del 1 para seguir un orden esta no va a ser para reanudar sino para parar y diréis pero si esta radio ya la hemos hecho al inicio aquí sí pero esta solo se ejecuta una vez entonces esta radio inicial con esto con estas dos acciones la hemos borrado y hemos creado una nueva bueno vamos ahora a ello para que entre estas dos se vayan entre esta de reanudar C1 y parar C1 se vayan cambiando entre ellas cuando la una existe y la otra no no sé si me explico pero luego en la misión lo veremos vale reanudar aquí perdón espera que me estoy liando está yo vale parar C1 o no a ver a ver a ver un momento hago un corte y ahora vuelvo vale sí estaba bien o sea esto está mal todavía pero estaba mirando el nombre que como estoy hablando se me ha ido se me ha ido santo al cielo entonces tenemos el nombre que va a ser crear la radio de parar C1 vamos a cambiar ahora la bandera que queremos que sea la condición no va a ser parar sino la otra que es reanudar dar C1 el elemento de radio que queremos que se borre va a ser el que hemos creado aquí entonces cojo esto lo había copiado ya antes pero por si acaso lo voy a copiar otra vez queremos eliminar ese que hemos hecho antes y vamos vamos a crear otra vez el que hemos borrado antes ya digo que esto ahora no tiene mucho sentido pero luego ya lo veréis y lo que hace esta bandera o sea esta radio es parar a C1 y esto vale estamos lo clono esto va a ser para el 2 vale voy a repasarlo con la chuleta que tengo porque si no vamos a ver como regla tenemos que la bandera parar C1 sea verdadera tenemos que eliminar la radio de convoy 1 deténgase y añadir elemento de radio que convoy 1 reanude la marcha que es reanudar C1 y valor de 10 aquí lo mismo pero con 2 vale deténgase reanudar que es la que añadimos vale lo digo en alto y no lo corto para que vosotros también le intentéis buscar el sentido eliminar la de reanude y añadir la de deténgase está para 1 reanude C2 y reanude la eliminamos y añadimos deténgase vale pues con esto que puede parecer muchísimo pero ya os digo yo que no lo es hay misiones en las que tienes que hacer esto con demasiadas cosas y con zonas y demás con esto tendríamos todo ahora llega el momento de la verdad ver si funciona así que voy a entrar a la misión y lo vemos vale pues primero voy a pausar estamos en cabina como he dicho antes necesitamos estar en un vehículo para poder interactuar con las banderas y igual alguno se pregunta que es eso de las radios de las banderas bueno pues si le damos a aquí menú de comunicaciones vale pauso otra vez no me deja abrir el menú de comunicaciones o sea abro el menú de comunicaciones si le doy a otro tengo aquí las radios que hemos creado antes vale entonces voy a ir al mapa y vamos a ver voy a dejar las etiquetas para que veáis quién es cada uno el que va hacia allá es el convoy 1 y el que va hacia allá es el 2 así que voy a abrir el menú de comunicaciones le doy a F10 y le voy a decir al convoy 1 que se detenga con la radio que hemos hecho ahí vemos que se detiene le vamos a decir al 2 que se detenga convoy 2 deténgase y ahí lo que estamos haciendo es seleccionar la radio que hemos creado al inicio de convoy 1 o 2 deténgase y eso le está dando voy a quitar el volumen eso le está dando el valor a la bandera de parar C1 y C2 un valor de 10 vale entonces ahora que ha pasado que cuando esa bandera ha sido verdadera o sea que vale más de 0 el valor de la bandera contraria que era la de reanudar se ha puesto en 0 vale entonces ahora yo si le doy aquí a reanude la marcha esa radio lo que hace es que la bandera reanudar C1 en este caso valga 10 y a la vez reinicia el valor de parar C1 a 0 entonces le doy y ahí vemos que empiezan a a andar otra vez vale lo voy a adelantar para que vale y vamos a hacerlo otra vez con el convoy 1 le voy a decir que pare para que veáis que se puede hacer esto las veces que queráis se detiene le doy que reanude la marcha voy a adelantar el tiempo para que vaya más rápido le voy a detener otra vez reanude la marcha el 1 y así sucesivamente vale le voy a dejar andando y ya habéis visto que el 1 funciona y ahora vamos a ver si el 2 lo hemos copiado bien en los triggers o no entonces le vamos a decir al 2 que reanude la marcha ahí está le vamos a decir que pare está detenido reanude la marcha otra vez vale y vemos que esto funciona que se están intercalando los valores de de las banderas entre ellas cuando cuando la de reanudar vale 0 la de parar vale 10 y viceversa entonces lo que estamos consiguiendo con eso es que podamos pararlo y y reanudarlo las veces que queramos y bueno y como ya vemos pues estos irían hasta su último punto de ruta que como hemos hecho antes es por la carretera hasta por ejemplo aquí o si lo queréis poner por fuera de la carretera bueno así que nada esto ha sido todo la verdad es que creo que ha quedado un poco largo el vídeo pero bueno me parece que está bien explicado y aún así si tenéis alguna duda pues como siempre no dudéis en en preguntarlo porque porque así es como se aprende y también os animo a que a que probéis varias varias cosas no sólo con con un convoy sino con pues lo del humo que haré en otro vídeo que os animéis a probarlo para ver si si para saber vosotros si manejáis bien el los conceptos de las radios y las condiciones conmutadas así que nada más muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya servido y nada hasta la próxima adiós